buenos días mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues ahora vamos ya a darle con todo aquí al trabajo pues como pueden observar ya sólo nos hace falta dos líneas alrededor y arriba y el piso ayer le echamos cemento a los hoyos que habían aquí para ver si hacemos el piso ahora así está las cosas mi gente vamos a tratar ahora de terminar todo esto la caja y toda la parte de arriba y a tratar de hacer el piso hoy así que saluditos a todos mi gente y sigan viendo el vídeo solo uno Bien. 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 Bueno. Mi gente. Así quedó el piso. Miren. Ya lo instalamos. así van ya los avances de este baño como pueden ver pues ya casi estamos terminando lo ya sólo falta la orilla de abajo que va pegada al piso y una parte a un lado de la puerta así es de que nos vemos al próximo vídeo